Hola, le habla Yves de Miriam, bienvenido de nuevo a mi canal. Hola mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal. Como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Hoy le tengo para ustedes un video muy interesante y es hablándole acerca de los beneficios del coco. Así que si usted aún no sabe cuántos beneficios tiene el coco, le aconsejo que vaya buscando un lápiz y un papel para que tomen notas. Muchos de ustedes tal vez ya saben que el coco, esta fruta, tiene muchos beneficios, especialmente el agua de coco. El agua de coco es muy saludable, pero no vamos a entrar en ese tema con respecto a los beneficios de la salud. Si no, hoy yo le voy a hablar de los beneficios que tiene el coco en el aspecto espiritual. Ya anteriormente yo le había hecho un video demostrándole a ustedes como limpiar y despojar su casa con un coco para sacar las malas energías. Bueno, aparte de lo saludable que es el coco, también es muy bueno en el aspecto espiritual. Ya que el coco puede absorber energías negativas. En un video previo que yo le hice a ustedes, yo le hablé y le expliqué detalladamente cómo limpiar su casa rodando un coco por toda su casa para que saque la mala energía. Ya después de limpiar su casa, usted coge y rompe ese coco lejos de su casa. Para las personas que no han visto este video, lo pueden buscar aquí en mi canal y ahí le explico cómo despojar y limpiar su casa con un coco. Otra forma de la cual se puede usar el coco es untándole cascarilla y esto sirve para absorber las malas energías y también para recoger la envidia que sea dirigida hacia ustedes y el mal de ojo. Ustedes cogen una cascarilla, para las personas que no saben lo que es cascarilla. Esto es cascarilla. La cascarilla es hecha de la cáscara de huevo. Lleva rezos y unos cuantos secretos que no voy a divulgar en este momento. Pero si la desean la pueden conseguir en mi website. Aquí les voy a dejar el enlace. Esta es la cascarilla. Ustedes cogen y pintan el coco con la cascarilla y esto lo pueden dejar en la puerta de su casa al ladito, pero siempre poniendo su intención que ese coco recoja toda la envidia, los malos ojos, las malintenciones que sean dirigidas hacia ustedes. Ese es uno de los beneficios espirituales que tiene el coco. También el agua de coco es muy buena para refrescar la cabeza. Tenemos tiempo que durante nuestro desarrollo espiritual nos sentimos como que el cráneo de la cabeza se nos aprieta. Lo sentimos bastante apretado. Nos sentimos la cabeza en general apretada. Es muy bueno refrescarse la cabeza con el agua de un coco. Hay personas que dicen que no tienen acceso a un coco, que si pueden usar el agua de coco que viene en lata, si no tienen otra opción, pueden usarlo. Pero agua del mismo coco es muy buena para este uso. O sea, para echársela en la cabeza, en el centro de la cabeza y después se cubre la cabeza con un paño blanco. Otro de los beneficios es el baño del agua de coco. Muchos de ustedes han visto que en mi website yo vendo el jabón de coco, que es muy bueno para despojarse. Ya si tienen cosas muy fuertes, ya requieren baños de hierba, o sea, limpieza más intensa. Pero el jabón de coco es muy bueno para también limpiarse y atraer la suerte y la prosperidad. Igualmente pueden bañarse con el jabón de coco y proceder a echarse el agua de coco por encima. Si la mezclan aproximadamente con medio galón de agua. Asegúrense que esté fresco y cuando lo abran que no tenga mal olor. Eso lo agregan a medio galón de agua y se echan esa agua por encima. Y es muy refrescante, uno se siente limpio cuando se echa esa agua de coco. Y sirve, como le dije, para limpiar el aura y también para atraer la suerte. Ahora vamos a la leche de coco. Esto ustedes la pueden comprar también porque viene en lata, pero también es bueno hacerla pura. Eso sirve para ustedes mezclarlo con agua y también darse un baño. Estas son otras formas de las cuales ustedes pueden usar el coco. Ahora, si usted se siente que los caminos están cerrados, si se siente estancada, si se siente que no está progresando, que las cosas le están dando brega, a veces es muy bueno limpiarse con un coco. Yo parezco como que estoy haciendo un comercial. Pueden limpiarse con un coco. Ustedes cogen el coco, es bueno lavarlo siempre. Si lo van a usar para limpiar la casa, si lo van a usar para limpiarse ustedes mismos, quitarle los pelitos al coco. ¿Ustedes ven todos estos pelitos que traen? Ustedes se lo quitan, lavan el coco. Porque a veces cuando están en las bodegas o los supermarkets, tantas personas le ponen la mano y el coco va absorbiendo la energía de todas las personas. Entonces lo que ustedes van a hacer es lo limpian, le quitan los pelitos y se despojan con este coco. Pero siempre es muy importante en todo lo que ustedes vayan a hacer, poner su intención. O sea, ustedes cogen el coco en la mano y dicen que este coco absorba todas las malas energías. Cualquier brujería que me hayan tirado de magia negra. Cualquier envidia, malos ojos, cualquier malintención, cualquier maldición que haya sido dirigida hacia mí, que este coco lo absorba y usted se limpia con ese coco. Yo tengo un misterio que acostumbraba a hacer muchas limpiezas con los cocos. Y yo le puedo decir a ustedes que se notaba el cambio en las personas. Era de mucho beneficio. Y hasta el día de hoy yo sigo usando el coco para limpieza. Y como le dije, es muy bueno para cuando usted se siente estancado, cuando se siente bloqueado, limpiarse de todas las malas energías. ¿Cómo lo usa? Usted agarra su coco con la mano dominante y comienza por la cabeza a limpiarse. Si se siente la cabeza perturbada y se siente la cabeza confundida, se pasa el coco por toda la cabeza. Siempre poniendo su intención que el coco vaya recogiendo todos los malos fluidos, todas las malas energías que se encuentren alrededor de usted. Se lo pasa por los brazos, por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo, por cada lado. Se limpia su cuerpo completo con este coco. Según usted se va limpiando, usted va sintiendo que el coco se va poniendo pesado. Bien pesadito. Eso le deja saber que está cargada. Bien cargada. Entonces usted coge ese coco sin que nadie se dé cuenta. O sea, se va a un lugar donde nadie lo vea y usted rompe ese coco. Usted lo extraña. Usted dice, según yo rompo este coco, se rompa toda contrariedad, todo estancamiento, todo lo que esté bloqueando mi camino a la prosperidad, el dinero, el amor, la abundancia, todo lo negativo que se ha dirigido hacia mí que se rompe en este momento. Usted lo rompe, da la espalda sin mirar hacia atrás. Hay personas que han experimentado que cuando rompen el coco y se van, que es aconsejable irse por el lado contrario. O sea, si usted llegó por esta calle, váyase por otra. Hay personas que dicen que han escuchado hasta que lo llaman. Y a veces es cuando le hacen brujería o enviaciones de espíritu oscuro, escuchan que lo llaman para que mire para atrás. ¿Qué sucede? Si usted mira para atrás, vuelve y absorbe eso que usted rompió, eso que usted dejó atrás. Por eso se le aconseja, cuando usted se limpie con un coco, cuando se limpie con un huevo, no mirar para atrás y hice por un lado contrario de donde llegó. A veces hay personas curiosas que a usted le dicen, no miren para atrás y quieren mirar para atrás. Esas son las consecuencias de usted mirar para atrás. Si mira para atrás, va a volver a absorber la energía que se quitó. Así que tengan eso muy y muy pendiente. Bueno, mis amigos, esos son unos cuantos de los beneficios del coco. El coco también se usa para muchos trabajos espirituales. Bastante trabajos espirituales se pueden hacer con un coco. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque no le quiero dar ideas a nadie para que no se pongan a hacer cosas que no deben y después se debiren las cosas. ¿Ok? Pero hoy solo estamos hablando de los beneficios del coco, de cómo ustedes pueden ayudar con el coco para limpiarse, para abrirse los caminos, para la prosperidad, para el desenvolvimiento. Y también, como le enseñé en otro video, si desean atraer las bendiciones del Eguá, pueden simplemente poner un coco detrás de la puerta, ofrecérselo el Eguá, pidiéndole que le abra los caminos. Esto, si no están preparados para ponerle la atención necesaria, entonces no lo hagan. Simplemente pinten el coco con cascarilla, lo ponen detrás de su puerta para que recoja las malas energías. Ese coco ustedes lo cogen y lo llevan y lo dejan al pies de un árbol. Ese coco no se rompe, simplemente se rompe cuando se limpia la casa. ¿Ok? Y cuando ustedes se limpian con el coco. Son las únicas dos veces que usted puede romper el coco. Si lo tiene en la puerta de su casa para absorber malas energías, ese coco usted lo coge con la mano izquierda o con la mano dominante, lo pone en una bolsa y lo lleva a un monte, un parque donde hay un árbol grande, donde no frecuenten muchas personas. Usted lo deja ahí, al pies del árbol, y se va sin mirar para atrás. Eso es si lo pone detrás de la puerta de su casa para recoger malas energías. En esa ocasión, tiene que pintarlo con cascarilla y le puede echar hasta humo de tabaco. Así que estos son los beneficios que tiene el coco. Así que váyanse a comprar su coco. Que es muy bueno siempre tener un coco en su casa. El coco recoge mucho, absorbe mucha negatividad, y lo he comprobado. Si usted quiere probar, usted puede comprar un coco y lo deje en la mesa de su cocina, o lo puede dejar en cualquier lugar de su casa, y usted va a ver lo feo que se pone ese coco. Eso es si hay malas energías en su casa. Si quiere probar a ver si hay malas energías, deje un coco en una mesa o en la cocina, y usted va a ver que ese coco va recogiendo y absorbiendo todas las malas energías en el medio ambiente. Yo espero que este video les sea de mucha ayuda a ustedes, a sus amistades, a sus familiares. Si tienen alguna pregunta con respecto a este video, pueden dejar su comentario. Le agradezco mucho que me den un like, y lo compartan con todas sus amistades. Si desean obtener una consulta conmigo, o ordenar mis productos, pueden visitar mi Botánica Online. Aquí mismo les dejo el enlace. Ahí pueden conseguir todos mis productos. Ahí también pueden ordenar su consulta telefónica conmigo. Si es nuevo en mi canal y aún no se ha suscrito, puede hacerlo presionando el botón de suscripción, y dándole a la campanita de notificación, para que le notifique cuando yo suba un video nuevo. Vuelvo y repito, si este video les gustó, no se olvide de darle un like, compartirlo, y suscribirse a mi canal. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Y mucha luz, y mucho progreso para ustedes.